Que no volveré, que no volverás, que después de un sol no te veré más Dime que es mentira, que me lo soñé, que tú ya no te vas Que a partir de hoy todo es recordar, no te olvidaré, no me olvidarás Dime que no es cierto y que este amor tan grande no se acabará Hoy no me voy a dormir, para que el reloj no le pasen las horas Sonrisas por fuera aunque por dentro lloras, yo voy a quedarme y tú te vas a ir ¿Qué más te puedo decir? Si el primer amor durara para siempre, sobrarán recuerdos, faltará tenerte Dejas una historia en mí por escribir Si yo te quiero, te quiero y te quiero, y por tu culpa febrero me duele más ¿Dónde guardar este amor si tú te vas? Si no es mentira que te echo de menos, si yo no te echo de menos, te extraño de más Y aunque sé muy bien que tú no volverás ¿Cómo pretendo no echarte de menos si te amé de más? Más te amo, menos tiempo, más te alejas, más lo siento, restas tus ojos cafés pero le sumas sufrimiento Más besos imaginarios, más pelego en solitario, yo estoy mal pero te miento, más de lo que es necesario ¿Cómo le explico a tu diario? Que yo ya me he acabado el abecedario por llorar canciones que te escribo a diario Quererte más es imposible, soñarte es involuntario, un amor que es irreversible, no lo borras ni los meses ni los años, yo te extraño Te extraño con locura y no hay cura para esta historia de un amor extraordinario Tú nacen un par de besos, te quiero por dentro con cada hueso y si tú me quieres no me digas lo contrario Pero lo que más me duele, es llegar segundos si te vi primero, entregarlo todo y quedarme con cero Por sumarle aniversarios a un amor que siempre será pasajero Si yo te quiero, te quiero y te quiero, y por tu culpa te viero, me duele de más ¿Dónde vuelve a este amor si tú te vas? Si no es mentira que te echo de menos, si yo no te echo de menos, te extraño de más Y aunque sea muy bien que tú no lo eres ¿Cómo pretendo echarte de menos si te ame de más? No te has ido y ya te extraño de más, yo no te olvidaré jamás, yo no te olvidaré jamás Tú júrame que volverás lo que has sido y ya te extraño de más, yo no te olvidaré jamás, yo no te olvidaré jamás Tú júrame que volverás Si yo te quiero, te quiero y te quiero, y por tu culpa te viero, me duele de más ¿Dónde vuelve a este amor si tú te vas? No es mentira que te echo de menos, si yo no te echo de menos, te extraño de más Y aunque sea muy bien que tú no lo eres Y aunque yo sé que todas las historias tienen su final Ya no me pidas que de ti me olvide, que no soy capaz ¿Cómo pretendo no echarte de menos si te ame de más?